¿Más té, Batman? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Menuda pregunta. ¿Se lo cuento? Parece tan confundido que tal vez debería. Pues es muy fácil, la verdad. He colocado una pequeña idea en tu mente. Una especie de sugestión hipnótica a distancia. Es un tema muy complicado. Seguro que no lo entenderías, pero como puedes ver, funciona. Ahora eres mío. Eres mío y no hay nada que pueda hacer Strange para evitarlo. ¿Es que no vas a beberte tu té? Es un té especial, mi té especial, mi especialidad. Vete al infierno, Jarvis. En pocas palabras, te he hecho ver lo que más querías. ¿Qué era? Cuenta. Cuenta. ¡Cuenta! ¡Qué predecible! Eres igual que Alicia. Nunca haces lo que quiero si no hay por medio una absurda cantidad de controles psicoactivos. Pues si eso es lo que hace falta, menos mal que ya los has asimilado. Lo único que nos falta es el toque final. Un sombrero especial solo para ti. Ahora eres mi soldado, Batman. Harás todo lo que yo te diga. Harás todo lo que yo quiera. No, 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 no. Esto no está bien. No puedes hacer esto. Paradle. 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 Deja de pelear. Imagínate que estás cayendo. Parle. Ahora tu mente me pertenece. Bueno. No puedes ganar. No puedes ganar. No puedes ganar. Así. Parle. Parle. Pode resistirte. Parle. 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 Mis sombreros son especiales Hacen que todos hagan lo que yo quiera Todos Tienes sueño Mucho sueño Mucho sueño Mucho sueño